¿Para qué volviste? Se ve que no entendiste Ya te dije que el tiempo no nos vuelve a alcanzar No volveré atrás, no me dejo lastimar Otra vez más, otra vez más Ya no me vengas a pedir perdón Después de partirme el corazón No quiero nada de tu amor Ya no me lo creo Hoy vuelvo a ser la misma que supe ser sin ti Antes de aquella noche que te conocí, que te conocí Prefiero no escucharte para no repetir Se nos hizo tarde para volver a empezar otra vez Otra vez No puedo decir que no recuerdo nuestros besos Pero vuelvo a la madrugada y aprendí a vivir sin ellos Porque me mentiste, no me lo dijiste Rompiste lo que prometiste Ya no me vengas a pedir perdón Después de partirme el corazón No quiero nada de tu amor No quiero nada de tu amor Ya no me lo creo Hoy vuelvo a la madrugada y aprendí a pedir perdón Hoy vuelvo a ser la misma que supe ser sin ti Antes de aquella noche que te conocí, que te conocí Prefiero no escucharte para no repetir Se nos hizo tarde para volver a empezar otra vez Otra vez Se nos hizo tarde 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 Gracias por ver el video.